¡Queremos escucharles! Buscas corazones que no teman ir al campo de batalla Buscas vidas dedicadas a ser Buscas luces en la oscuridad Que no tengan miedo de brillar ¡Por atrás aplaudimos! ¿Por qué? Porque la piel en verdad es mucha Y no tengo excusas para decir no Si me llamaste a ser Ese que tú buscas Que no tiene dudas de la decisión De entregar de nuevo el corazón a tu misión ¡Amén! ¡Vamos! ¡Podemos aplaudir! ¡Alegreémonos esta tarde en el Señor! ¡Vamos! ¡Uh! 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 ¡Vamos a cantar fuerte! ¡Todos! Buscas a los que se entrega de verdad Y no a los mejores ¡Amén! ¡Cantamos! Buscas a los que comparten sin lugar Sus grandes bendiciones Buscas luces en la oscuridad Buscas luces en la oscuridad Que no tengan miedo de brillar Que no tengan miedo de brillar ¿Por qué? ¡Por qué? Porque la piel en verdad es mucha Y no tengo excusas Para decir no ¡Amén! Si me llamaste a ser Ese que tú buscas Ese que tú buscas Que no tiene dudas De la decisión De entregar de nuevo De entregar de nuevo el corazón ¡Solamente ustedes! Porque la piel Eterna es mucha Y no crees en duda Acompañamos con las palmas Para decir no ¡Amén! Si me llamaste a ser ¡Por aquí! Ese que tú buscas Que no tiene dudas De la decisión ¡Amén! De entregar de nuevo el corazón ¡Todos juntos! ¡A tu misión! ¡A tu misión! ¡Amén! ¡Vamos a decir voy! ¡Voy! 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 ¡Amén! Que lindo, encantado esta tarde ¡Es que es sábado! ¡Mira el que es sábado!